Para toda la gente de Estrellas de Ríos, estamos con Jarochita. Jarochita, ¿cómo te sientes después de esta presentación en la arena Naucalpan? Muy contenta, muy agradecida con el enseñador de la Naucalpan por darme la oportunidad. Ya con esta van dos veces que vengo a la Naucalpan y pues, feliz. El 2012 sin duda dejó algo muy importante en ti. ¿Quién pinta para la corona? Tu sentir. Pues sí, la verdad sí, fue algo muy bonito, una experiencia muy bonita. Algo que no me lo esperaba y gracias a mi esfuerzo, al apoyo de todos los que creen en mí, al apoyo de mi hijo, de mi esposo, de mis padres, pude estar en esta competencia que por supuesto no fue fácil, pero le eché ganas y ahí están los resultados. ¿Quién pinta para la corona? Un paso muy importante en la carrera de Jarochita. Este 2013, ¿qué le depara a los aficionados con Jarochita? Híjole, muchas sorpresas. Espero dar más del 100%. Y estén pendientes, estén pendientes porque hay Jarochita para mucho y hay Jarochita para largo, entonces estén pendientes nada más para que vean de dónde voy a estar y espero puedan asistir a esas funciones. Por último, un saludo para los lectores de Estrellas del Rey. Así es, un beso, un abrazo y un saludo para Estrellas del Rey. ¡Gracias!